¿Qué tal? Bienvenidos a Grafilandia, un placer enorme como siempre teneros aquí nuevamente. En el día de hoy os traigo la primera impresora de tarjetas de PVC del canal. Se trata de la Zebra ZC350, la que posiblemente sea la impresora que más se está moviendo en el mercado por sus prestaciones, calidad, precio, etc. Para este vídeo he creado 5 o 6 o 7 marcas ficticias de manera muy fácil en esta web que os dejo por aquí arriba, que podéis ver el vídeo y que seguro que os va a venir genial, echarle un ojo. Como siempre, pues hablaremos de sus características técnicas, cosas muy interesantes que tiene esta impresora en concreto. Hablaremos también del software y referente al dinerito, en la descripción del vídeo abajo podréis ver precios de la impresora, de consumibles, de todo. Y antes de empezar, recordad seguirme en las principales redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram y ahora también nuevamente, pues tengo Patreon, donde veréis servicios muy interesantes que seguro que a muchos de vosotros os va a venir genial. Dicho esto, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién va destinado este tipo de impresoras de tarjetas de PVC? Pues creo que son dos tipos de clientes. Uno es el cliente final, que bien pueda ser un gimnasio, un restaurante o incluso una empresa, como muchos conocéis, que sus trabajadores tienen tarjetas personalizadas. Y luego, otro tipo de cliente, pues es, por ejemplo, nuestras empresas de personalización, imprentas, copisterías, que podemos tener una de estas y pues podemos dar servicio a nuestros clientes, bien a clientes finales, como he dicho antes, o cualquier tipo de cliente que pueda necesitar tarjetas de PVC bien finalizadas o bien solo personalizadas, como pueda ser con códigos de barras, códigos QR, numeradas, con nombres, con apellidos, direcciones, etc. Ahora vamos a hablar de sus características técnicas y de, en sí, la impresora. La primera cosa que os quería decir es que existen dos modelos de esta gama, que es la 300 y la 350. En este caso tenemos la 350. La única diferencia es que en sus cartuchos o ribbon, que se llaman, esto es lo que necesitamos para imprimir las tarjetas, pues en la 350 existen unos especiales en el que podemos hacer una serie de cosas que ahora os comentaré. Esa es la única diferencia. Por aquí tenemos los ribbon. Esto es lo que necesitaremos para poder imprimir en nuestra impresora. Decir que esto es impresión térmico, es decir, por calor, con lo cual se le inyectará por aquí ese calor y se impregnará en nuestra tarjeta de PVC. Los hay de varios tipos. Los hay en CMYK, que es en este caso más un acabado especial que ahora os cuento. Los hay en negro, los hay en blanco, en plateado, en dorado. Y, bueno, dependiendo de cada uno de los colores, pues podremos hacer más o menos impresiones que eso os lo dejaré en la descripción del vídeo. Como os decía antes, en la 350, en el modelo 350, se le pueden poner unos ribbon que llevan unos acabados especiales como es en este caso. Es como un acabado que ahora os enseñaré cuando hagamos las muestras, como si fuera una reserva, como una reserva o como una marca de seguridad. Los hay también, creo entender, con tinta invisible y algunos que otros acabados. Como bien os digo, os lo dejo en la descripción del vídeo. Por la parte inferior vemos aquí un pequeño como adhesivo que lo que hace es limpiar la tarjeta cuando pasa. Entonces todas las mopitas que pueda tener esa tarjeta de PVC, pues quedará aquí y lo agarrará en la suciedad. Para poner el ribbon, tan fácil como ponerlo en la parte superior, dejarlo caer y listo. Bajaríamos nuestra pletina y ya quedaría todo listo. Estas son las tarjetas que podremos meter. Son las tarjetas estándar que existen de varios grosores, pero la más común es la de 760 micras. Y por aquí tenemos una capacidad de 100 unidades. O también existe la opción de ponerlas individualmente. Apretamos un poquito y entraría. En la parte inferior, pues tenemos donde saldrán nuestras tarjetas ya impresas, también con un máximo de 100 unidades. En la zona central tenemos un botón de encendido y apagado y estos tres indicadores LED. Uno quiere decir que está lista la impresora. Otra que tenemos operativo el ribbon, es decir que tenemos un cartucho bien puesto para poder imprimir. Y por último, este indicador que nos indicará para hacer las limpiezas de mantenimiento. Referente al panel de control frontal, es excesivamente sencillo. Son tres opciones muy simples. Por el lado izquierdo tenemos una interrogación que lo que vemos es, por la información que podemos solicitar de la impresora, como por ejemplo cargar la cinta. Si le diéramos, pues nos aparece un pequeño vídeo que nos indica cómo haríamos esa carga. Y así pues, por ejemplo, limpiar la impresora, que ahora explicamos en qué consiste el mantenimiento. Y por este lado, todo listo. En el botón del centro, pues tenemos información de la impresora, en el que nos dice el número de serie, actualización, etc. Por abajo tenemos la información, porque si lo queremos conectar a través de RJ45, lo que viene a ser la red local, pues tendríamos la dirección IP, etc. Por otro lado, información de cinta, qué total tenemos para hacer con el ribbon que hemos metido, 202, y el número restante. En nuestro caso, 103 tarjetas podríamos hacer a una cara. Más abajo nos encontramos el total de tarjetas impresas por la impresora, tarjetas impresas desde la última limpieza que se hizo, y tarjetas hasta la próxima limpieza. Es decir, cuántas tarjetas más podemos imprimir hasta la siguiente limpieza que debemos hacer. Espero que me hayáis entendido. Y por último, las opciones que tiene instaladas esta impresora. Por defecto, cuando la compramos, la opción básica no viene ni con impresión a doble cara, tampoco con el codificador magnético, y tampoco con el codificador de tarjetas inteligente. Quiere decirse que esos son accesorios adicionales, que también os intentaré dejar en la descripción del vídeo información al respecto. Referente al mantenimiento es sencillo. Es tan simple como irnos a la información, y aquí, pues, si nos vamos a recuento de tarjetas, nos dice que dentro de 1932 impresiones, impresiones hablamos de cara, tenemos que hacerle la limpieza. Esta configuración la podemos cambiar con un mínimo de mil, no sé si por defecto viene por mil o por dos mil impresiones, pero lo que hace la impresora es que hay que pararse. Dependerá poner mil o dos mil, por ejemplo, impresiones del estado de, por ejemplo, donde esté la impresora. Si hay mucho polvo alrededor, pues deberíamos hacerlo a mil impresiones, pero si estamos en un sitio hermético y que tenga unas condiciones óptimas para la impresora, pues cada dos mil lo podríamos hacer. ¿En qué consiste? Pues sería, porque no tengo, lo privo así, sería una tarjeta similar a esta, solo que está impregnada como en alcohol o algún producto de limpieza, que le daríamos a realizar limpieza, entraría y pasaría por los rodillos y por el cabezal térmico. Y eso sería el mantenimiento que tiene esta impresora. Como os he dicho, muy simple. ¿Cuánto tarda esta impresora en imprimir tarjeta de visita? Pues qué más fácil que lo probemos. Vamos a probarlo. Voy a imprimir 10 unidades, por ejemplo, pero eso sí, a una cara, porque no tengo el accesorio para imprimir las dos caras. Entonces, una vez que las tengamos, voy a econometrarlo y vamos a ver realmente cuánto tarda. Da igual que tenga un puntito chiquitito o que esté toda la imagen impresa. Así que eso que lo tengáis en cuenta. Y también para los costes, igualmente. Da igual que imprimas algo chiquitito que algo grande. Da exactamente igual. El ribbon va a hacer toda la pasada, con lo cual el precio es el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues aquí habéis visto todas las tarjetas impresas, 10 unidades, y han sido 2,2 minutos con 41 segundos. Que si hacemos la cuenta, si no me sale mal, son como 16 segundos por tarjeta, ¿ok? Es cierto, bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado. ¿Ve? Ahí, perfecto. Es cierto que eso es lo que ha tardado imprimiendo a todo color, pero si utilizásemos el ribbon de un solo color, bien sea blanco, negro, dorado, plateado, pues iría muchísimo más rápido. Porque entender que esto pasa 5 veces por la transferencia térmica. Es decir, cian, amarillo, magenta y negro, y luego le da el laminado. Con lo cual, cuando pasemos solo un ribbon de un color, una detrás de otra. Como veis en el diseño, he puesto un recuadrito alrededor. Esto lo hago porque esta impresora, este modelo, no imprime totalmente a sangre. Le deja como medio milímetro, un filito muy chiquitito, pero no lo llega a completar. Y en imágenes impresas en su totalidad, pues a mí personalmente no me gusta ese base de filito. Con lo cual, he hecho los diseños con un recuadrito, que como veis, pues también me gusta como queda. Y ahora bien, para ir finalizando, lo que vamos a hacer es imprimir tarjetas de PVC. Hay dos maneras. La primera es a través de Photoshop. Es decir, daríamos a imprimir desde Photoshop. Seleccionamos la cebra y daremos a imprimir. Así de simple y de sencillo. Y luego está la otra opción, que es a través de un software de tarjetas de PVC. En este caso es el Cardpreso. Y creo recordar que con este modelo te incluyen la versión básica. Nosotros en este caso tenemos la XL. Una de las diferencias que tiene, o yo diría que quizás es la más notable, es, os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos imprimir o personalizar 500 tarjetas que son de socios. Y va, pues, nombre, apellido, DNI, número de socio, peso, edad, lo que fuese. Necesitaríamos un Excel con toda esa base de datos y a través del software, por lo que haría es la impresora ir imprimiendo de una en una, cogiendo esa información del Excel. Entonces esta es la versión que necesitaríamos para hacer esta labor. En la versión básica, pues, puedes hacer una serie de cosas que ahora veremos así por encima sin tampoco entretenernos mucho. Y bueno, a priori quería explicaros eso. Así que dicho esto, vamos a ver un poquito el software. Bien, pues por aquí tenemos este PSD que he creado con los diferentes diseños, como podéis ver. Y bueno, pues algunos son ficticios que, como os he dicho antes, he creado los logotipos y ahora he hecho los diseños. Y por aquí, pues he metido estos de pajita, pues para, bueno, para ver un poco la imagen, simplemente. Este diseño, este PSD, lo voy a dejar en la descripción para que lo podáis descargar y que podáis hurgar con ello. Ojo con las imágenes y demás, porque tienen derechos y no podemos utilizarlo para revender ni nada por el estilo. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de PP Travel. Le vamos a dar a CTRL-P, que es imprimir. Seleccionamos, en nuestro caso, la Zebra ZC350 y le damos a imprimir. Vais a ver que rápidamente, en cuanto le dé a imprimir, va a tardar en detectarla a la impresora. ¡Pum! Ya está en ello. Como veis, aquí tenemos el diseño. Con el recuadrito, como os comenté con anterioridad. Y esta es la opción 1. Si queremos imprimir tarjetas de manera individual o, por ejemplo, en este caso queremos hacer 10 de estas, pues lo podemos mandar, le decimos 10 y arreando. Aquí dentro del cal preso, pues vamos a añadir una imagen de una tarjeta. Seleccionamos aquí nuestro diseño, por ejemplo, este. Una vez que lo tenemos aquí, pues botón derecho y ajustar a la tarjeta. Y aquí, pues ya podríamos poner, bueno, esto lo podemos ajustar a la tarjeta o podemos darle al botón derecho a establecer como fondo. Entonces, si lo establecemos como fondo, lo tendríamos aquí. Si lo quisiéramos quitar, le daremos aquí, justo aquí. Bien, aquí podemos añadir numeración. Le damos aquí a este icono, lo pondríamos aquí, por ejemplo. Y aquí, pues tenemos diferentes opciones en fuente, donde le indicamos el número de dígitos que tenemos, cuántos valores queremos que incremente cada impresión, etc. ¿Vale? Eso por aquí. Por otro lado, tenemos aquí QR, igualmente. Seleccionamos aquí, lo ponemos y si le damos doble clic, aquí pondríamos a dónde queremos que vaya ese QR cuando se lea. Por ejemplo, www.youtube.com.grafiklandia. Bien, esto lo podemos hacer aquí un poquito más chiquitito. A ver, así que ajuste bien. Aquí igualmente, pues tenemos las herramientas de este QR, donde podemos cambiarle diferentes opciones. Por otro lado, tenemos también el código de barras, que si lo ponemos por aquí, pues podemos elegir qué tipo de codificador lleva. EAN 8, Code 11, Code 128, el que se quiera. Y si le damos doble clic y ponemos una numeración, esta por ejemplo, pues aquí tendríamos nuestro código de barras. Igualmente, aquí tenemos las herramientas que podemos modificar. Y esto sería, en el caso de tener una cara trasera, pues esta sería la otra cara, donde pondríamos nuestro diseño y cara delantera. Para imprimir, le daríamos aquí, anverso, seleccionamos la impresora e imprimir. En este caso no voy a imprimir. Y por otro lado, lo que os comentaba antes de la base de datos de este, que es el XL, pues daríamos a base de datos, conectaríamos y aquí seleccionaríamos qué tipo de archivo es el que vamos a escoger de base de datos. Pues un Excel, lo que fuera. Una vez hecho, es que no tengo ninguno, si no lo enseñaba. Pues podemos poner ya en qué partes queremos que aparezca cada campo de esa base de datos. Así de simple y sencillo y según le diéramos a imprimir, iría imprimiendo. Así que darle a la tarjeta. Podemos hacer, poner fotografías, por ejemplo, de la base de datos, poder seleccionar fotos si son diferentes. Y hasta aquí el software. Cosa simple y sencilla, así a nivel usuario normal. Vamos a imprimir todos los diseños que tenemos y os voy a explicar, bueno, más que explicar, os voy a enseñar el ribbon especial que lleva la 350, que creo que son dos o tres modelos diferentes. Yo tengo uno que es el perlado efecto como si fuera una marca de agua. Entonces, dicho eso, vamos al lío. Bien, vamos a hacer la prueba, si os parece, con la tarjeta de Apple. Aquí tengo un diseño, bueno, un diseño, el logotipo. Y lo que voy a hacer es duplicarlo. A este diseño, a esta capa, mejor dicho, lo voy a poner todo negro. Vamos a doble clic. Lo vamos a poner en Superconicolores todo negro. Y lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Lo voy a hacer un poquitín más chiquitito. Vale, ahora voy a coger esto así todo negro. Lo voy a guardar como diseño de tarjetas. Y vamos a cogerlo en BMP. Y lo vamos a dar a guardar. Windows 24 bits. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a las preferencias de la impresora. O preferencias o al driver, mejor dicho. Y este es el driver de la impresora. Es decir, la impresora te viene con este driver. Perfecto. Y el otro software lo podemos utilizar o no. Dependiendo de los trabajos que vayamos a hacer. Aquí vamos a ir a Print Optimation. Y nos vamos a ir aquí, a esta opción que tenemos por aquí. Overlight. Overlight Panel. Y aquí vamos a seleccionar lo siguiente. Esto es para poner una marca. Ahora, entonces, aquí tenemos nuestro diseño que hemos hecho. Lo seleccionamos. Y habéis visto lo que hemos hecho aquí. ¿Lo veis? Esto quiere decirse que ahora, en el momento que yo le dé a aplicar, todo lo que imprima desde Photoshop y le ponga el Ribbon especializado, para lo que vamos a hacer ahora mismo, siempre va a imprimirse esa marca. Os lo voy a demostrar. Lo primero que voy a hacer es cambiar el Ribbon. Entonces, ahora desde aquí, si yo quito todo esto, cojo esto, vamos a imprimir la tarjeta y vais a ver lo que sale. Control-P. Y le vamos a dar a imprimir. A ver que arranque. Lista. Imprimir. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mirad. Mirad esto. Ahí, así en el reflejo. Lo veis. La ha hecho como una marca, como si fuera de agua, pero como perlada. Es perlada. ¿Vale? O sea, así aparentemente se ve muy poquitín. No sé si desde aquí a lo mejor no se aprecia mucho. Pero, evidentemente, lleva ese acabado. Pues ya os digo que existen como dos o tres Ribbon diferentes. En el que uno es este, otro creo que es como luz ultravioleta. Y otro es como otro perlado diferente. Bueno, en fin. Y bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Está todo impreso. Os voy a dejar ahora unas imágenes para que veáis cómo han quedado. La verdad es que me han gustado muchísimo. Las hay de todo tipo. Y nada más. Aquí me despido. Que tengáis muy buen día, muy buena semana, muy bueno todo. A pesar de la que nos está cayendo. Y que seáis felices. Eso es lo más importante de todo. Cuidaros. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.